¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Viendo? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, esta clase y esta particular, este curso, surge hace un par de años cuando tuve una charla con Bernardo. Yo le transmití el problema que tenía o que sentía que se estaba dando en las agencias, o por lo menos lo que a mí me sucedía, que era a la hora de contratar recién egresado de las escuelitas de publicidad, tenía el problema de que muchos de ellos tenían un buen nivel de ideas, algunos más, otros estaban en la media, y que ese no era un impedimento para tomarlos. Pero sí me encontraba con el problema de que muchos de ellos carecían recursos para poder contar visualmente las ideas. Y eso se volvía una contra, porque a la hora de tomarlos nosotros los poníamos a pensar, y llegaban a buenos puertos, buenas ideas, pero a la hora de bocetarla nos encontrábamos con una traba. Y ahí es en donde en esa conversación, con Bernardo le dije a mí me gustaría poder darle mi mirada a los chicos y al curso de Dirección de Arte, porque yo tengo una formación de diseñador gráfico. Y eso me ayudó a mí a poder hacer el proceso del pensamiento de diferente, y poder encarar el abordaje de las soluciones visuales desde otro lugar, y a veces no todo se resuelve con poner una foto y ponemos el copy, el titular o el claim o lo que sea, o ponemos el logo y ya está. Me parece que las ideas hoy tienen que ver mucho con cómo se muestran, te diría que mucho más cómo se muestran que el contenido, y que eso se ha vuelto tan protagonista a partir de una realidad. Y comienzo con esto, que es un poco el contexto en el cual nos encontramos, que no solo es para los estudiantes de publicidad, sino para toda la gente. Hoy nos encontramos con un alto porcentaje, para mi gusto, sorprendente, que es el 93% de la comunicación es no verbal. Y si hacemos una pausa y nos detenemos, es gran parte debido a la tecnología, a las redes sociales, a la manera en que nos estamos comunicando y que va cambiando de una manera vertiginosa. O sea, la publicidad no es la misma de hace 10 años atrás, ni hace 20, ni hace 30, ni hace 40. Y corriéndonos de la publicidad como industria, tampoco la comunicación es la misma. Y eso las marcas lo saben, y nosotros más que nunca debemos hacernos cargo, que estamos trabajando con gente, para gente, y que los consumidores son gente. Y tenemos que tener claro que cuando construimos un mensaje, tiene que ser bien recibido por el receptor, porque si no, estamos fallando en algo, en el proceso. O el mensaje no es interesante, o está mal comunicado, y ahí es donde tenemos que empezar a hacer el fine tuning. Las marcas lo saben, cuando yo digo lo saben es porque, a simple vista, cuando uno analiza todo lo que está acá, y lo que estoy compartiendo, es claro que hay muchos recursos que están claramente pensados y estratégicamente puestos, para que en el proceso de decodificación de ese mensaje, el cerebro trabaja de una manera muy diferente que con las palabras. Seguramente cuando ustedes escucharon la charla de Rulo, cuando él decía que una imagen vale más que mil palabras, pero qué imagen y qué palabra. Y es verdad, yo coincido con él, que es qué imagen es la que vale más que mil palabras. Por eso, a mí me gusta tener claro que hay que darles herramientas para que la construcción de un mensaje lleve a donde tiene que llegar, y eso se transforme, hoy por hoy más que nunca, se transforma en una transacción, en una compra. Y me parece que lo importante es que a través de los colores, de las formas, del trazo, de la ilustración, del rostro, de la cara, de la figura, de la geometría, utilizada de la forma, de la contraforma, de la figura y del fondo, podamos tener en claro que hay algo que estamos diciendo. Y no tengo duda que todos los que estamos viendo hoy estas imágenes las estamos asociando a una marca sin que esa palabra esté. Y por eso también se ha vuelto tan relevante el branding en los últimos años, por esta construcción de todos los atributos intrínsecos y extrínsecos que tienen las marcas. Así que, para mí es importante comenzar con esta conversación porque a veces nos saltamos, nos salteamos algo que es muy científico, que es la manera en que pensamos y digerimos nuestro cerebro, cómo digiere una decodificación de un mensaje. Es muy interesante esto que les voy a compartir, porque no nos detallamos, nunca nos detenemos a verlo así, alguien que nos diga o leerlo, porque estamos en el día a día. Pero para extraer el significado de un mensaje de espíritu, lo que hace el cerebro es un proceso secuencial, lineal. Entonces empieza a construir y a entender ese mensaje a partir de determinados elementos que van uno al lado del otro. Primero las letras, después las palabras, prenden esas letras, esas frases que son contenidas por ese conjunto de palabras y esos párrafos. Es decir, toda esa secuencialidad lleva a que nuestro cerebro pueda hacer una decodificación y comprender de la idea o del mensaje que está construyendo. Pero, ¿qué le pasa al cerebro cuando quiere leer una imagen? Y la verdad es que el cerebro trabaja de distinta manera. Lo que hace de una manera muy inconsciente o impulsiva es procesa el todo de una manera mucho más rápida, lo decodifica y lo disuelve mucho más claro, atando caos de esos elementos sueltos. Les voy a dar un ejemplo que nos pasa a diario y hasta que formo parte de una risa cotidiana. Cuando uno mira las nubes, es inevitable que cuando miremos a las nubes todos les encontremos una forma. Porque ahí está el cerebro trabajando de una manera inconsciente, incontrolable y hasta impulsiva en querer darle sentido a esa forma que estamos viendo y a través de su match con todas las cosas que tenemos en la cabeza, con todo el aprendizaje o desde lo visual o desde las palabras asociadas a determinados objetos o cosas o experiencias, esa imagen se tiene que colocar en un casillero de un significado. Nos pasa cuando vemos las nubes hasta cuando vemos la nervadura de la madera, que también es común que cuando uno ve esas líneas que tiene la madera habitualmente, a veces descubrimos desde una forma de un chupetín la cara de un personaje o hasta las alas de una mariposa. Así que es muy interesante cómo ese proceso sucede en nuestra cabeza sin estar consciente de que lo estamos haciendo. Y por eso para mí es tan relevante la manera en que encontramos una idea y cómo la idea se tiene que lucir, impactar y llamar la atención. Porque de ese 93% que decimos que estamos comunicando todo el tiempo y nos estamos comunicando a través de imágenes también hay una saturación y tenemos que justamente destacarnos de ese montón de imágenes y estímulos visuales que estamos rodeados. Entonces, analizando un poco el proceso de las imágenes y cómo fuimos usándolas a través de las décadas y las necesidades hagamos un repaso breve y no hace falta irse a las pinturas rupestres que fue la primera expresión de comunicación que el hombre utilizó para transmitir un mensaje. Bueno, dámonos mucho más cerca que es a partir de la invención y el desarrollo de las señales de tránsito. Había una necesidad concreta de transmitir distintos mensajes para que no colapsen los tránsitos el tránsito, para que no tengamos accidentes digo, para que haya una fluidez mucho más natural de algo que estaba creciendo a nivel mundial que tenía que establecerse por convención poder lograr que estos signos y símbolos puedan atravesar las barreras idiomáticas de lenguajes de pieles de orígenes, de raza, de lo que sea es decir, teníamos que lograr que esos signos y símbolos puedan cumplir una función que en este caso era dirigir el tránsito y no mucho menos fue después un poco la evolución en ese desarrollo que fue un periodo muy cercano que es cuando el diseño ya toma un rol mucho más protagonista y decodifica determinados comportamientos asociados a distintas situaciones desde el turismo el tránsito mismo la hotelería la utilización de un ascensor o lo que sea o el transporte cómo el diseño encontró la manera de poder también por convención y de determinadas formas y contraformas empezar a transmitir mensajes desde la imagen y no por eso te diría que tengan palabras pero sí tienen una palabra para nosotros y está asociada a esa palabra y a ese sentido cuando identificamos esa imagen y hacemos lectura de esa imagen y muy cercano ya a nuestras décadas es la utilización del emoji cómo después de haber querido tener la necesidad de comunicar la dirección del tránsito o dar orientación a la necesidad de estar totalmente perdido y tener que identificar direccionamientos para un lugar o para el otro cómo identificar cuando es una escalera donde hay una escalera de servicio o el ascensor o los medios de transporte o el café o lo que sea cómo después evolucionamos a poder contar emociones porque las emojis no dejan de ser eso y cómo a través de determinado proceso y desarrollo visual se pudo lograr y ya te diría que una convención a nivel global por eso está implementado de la manera que está implementado en todos los dispositivos de comunicación en las redes sociales un determinado número de emociones con determinadas características así que no es lo último que nos está pasando porque después de esto ¿qué pasó? y la construcción de los memes esas imágenes que nos encontrábamos vagando en internet que nos encontrábamos dando vuelta por distintas redes sociales y que la gente le empezó a incorporar significado tal vez fue el proceso inverso ¿no? como algo que sucedía de una manera absurda y divertida ¿no? siempre a través del humor es una buena herramienta para generar empatía y hacer que las cosas fluyan cuando uno trata de decir algo rompe cualquier barrera idiomática y me parece que los memes empezaron a cobrar mucho sentido cuando se les cargó un significado y fue fácil muy sencillo interpretarlo y por eso esa viralización tan orgánica y natural que la gente le dio así que esto nos da pie a poder entender que lo más importante es poder generar impacto y hay que pensar cómo poder generar impacto vuelvo a ese 93% de saturación de comunicación visual cómo podemos destacarnos cuando tenemos un producto cuando tenemos una marca cuando tenemos un servicio cómo podemos lograr que si estamos en las redes sociales no nos escroleen y nos pasen por alto o cuando estamos en las revistas que no nos pasen de página o en la tele que ya no sucede mucho pero bueno el zapping todavía es una herramienta de poder esquivar las publicidades así que lo más importante para mí desde la dirección de arte es poder generar impacto de la manera que sea es válida con el recurso que sea pero tenemos que llamar la atención y una de las cosas que me me llevó a a decantar en este proceso es cuando analizábamos todas las imágenes y cómo veníamos de las señales de tránsito la iconografía y los pictogramas que sirvieron para comunicar objetos lugares y después los emojis me di cuenta que el proceso decanta naturalmente en que la síntesis es una de las maneras en que podemos empezar a comunicar y la síntesis hizo recordar el proceso cuando yo estudiaba diseño que no no consistía solamente en despojar de elementos una imagen y quedarnos con lo con lo más importante me parecía que que la síntesis hay que dar en el clavo con lo que no tenemos que dejar de decir y en esa búsqueda de quedarnos con elementos más esenciales a la hora de comunicar no tenemos que perder nunca el rasgo más distintivo o el objetivo más importante que esa pieza tiene que transmitir como mensaje y había un ejemplo que siempre charlábamos en diseño que que es cuando nosotros tenemos una imagen de un elefante ya sea una ilustración un trazo una foto hay cosas que podemos empezar a sacarle de el elefante ¿no es cierto? y una de las cosas que le podemos sacar es la cola si le sacamos la cola al elefante lo seguimos viendo como un elefante después decíamos bueno si le sacamos esas le sacamos esas grandes patas el elefante sigue siendo un elefante y hasta nos tomamos el atrevimiento de decir bueno pará saquémosle las orejas a ver qué pasa pero hay algo que sí nos dábamos cuenta y coincidíamos todo que al elefante nunca le tenía que faltar la trompa y eso nos daba como resultado que en el proceso de la búsqueda de la síntesis hay algo que es esencial al mensaje y que no podemos negociar sacarlo ni siquiera discutirlo entonces en esa búsqueda de la síntesis tenemos que detectar cuál es lo más importante de ese mensaje y en el cual no tiene que tocarse no alterarse o no modificarse para que se distorsione y no pueda ser identificado claramente en ese proceso de síntesis me quedé pensando cuando armaba esta clase dije voy a buscar la definición de síntesis porque claro en diseño es una cosa y para mí fue una grata sorpresa que una de las tres el primer mensaje que me aparece cuando lo busqué en la red de la academia española era la composición de un todo por la reunión de sus partes y dije clarísimo volviendo al elefante yo tengo distintos elementos que conforman el todo de ese elefante pero hay uno que no puedo sacar y en ese imaginario en el cual nuestro cerebro a través de esa síntesis une los puntos para poder darle sentido de interpretación había algo que no podía fallar que era saquémosle todo pero no podemos sacarle la trompa que es el rasgo más característico del elefante entonces esta definición me puso contento porque me hizo recordar una frase de este diseñador escuela como yo digo porque son esos diseñadores que fueron creadores de lo que fue el diseño marcario el diseño corporativo estadounidense que fue Paul Rand con una frase que él decía que el diseño es el método de juntar la forma y el contenido digo claramente el contenido y la forma es el desafío y en esa síntesis no lo tenemos que perder el diseño tiene que ser atractivo y la forma se tiene que seguir el contenido se tiene que seguir entendiendo más allá de la forma en que se se visualiza o se cuenta o se relata así que me pareció importante poder recordar esta frase porque como diseñador gráfico de mi formación a la hora de utilizar esto es algo que no tengo que transar a la hora de poder hacer de una pieza sea un posteo sea un print un aviso vía pública más allá del rol y el objetivo que tenga cada pieza como se baje para mí es importante que las dos cosas vayan de la mano y también me hizo acordar una frase que lamentablemente sigo escuchando en las agencias y que por aquel entonces cuando yo entré en una agencia chica escuchaba esto que era muy común que un diseñador no piensa ideas y me costaba identificar por qué decían eso claro pasa que los diseñadores habitualmente las agencias los utilizaban justamente para bajar esas ideas hasta que bueno uno con el tiempo fue ganándose el espacio el lugar mostrando que podía tener la capacidad de contar una idea desde otro lugar o al contrario poder bajar la idea que pensaba y graficarla y bocetarla y eso era un skill que evidentemente fue considerado y así uno se fue ganando un lugar hasta en mi caso poder avanzar diseñador editor de arte y director creativo claramente con orientación visual y esto también yo lo transpolo a que un ilustrador piensa ideas y un fotógrafo aporta muchísimo a una idea y la puede pensar directamente con su ejecución un retocador puede resolver una idea y pensarla también así que me parece que lo importante acá es la mezcla de las dos cosas cómo poder pensar esa idea y también no menos importante es cómo bajar esa idea cómo bajarla puede potenciar la idea o puede destruirla así que ahí está el rol para mí importantísimo un director de arte que es poder sobre todo potenciar las ideas les voy a compartir un par de ejemplos que a mí me dieron pie a poder justificarles lo que le estoy diciendo este es uno de los logos más conocidos difundidos claros identificados y hasta los logos más copiados que fue hecho pensado y desarrollado por un diseñador gráfico contratado por una agencia de publicidad en los años 70 para una campaña de publicidad que tenía un rol muy particular que era incentivar el turismo interno de Nueva York después de la crisis que había sufrido Nueva York a través de las pandillas y de los gangsters y toda la crisis económica que eso había desatado el alcalde de Nueva York necesitaba volver a impulsar el turismo interno y que todo Estados Unidos vuelva a viajar a Nueva York para justamente que se vuelva una industria más dentro de una de las ciudades tan emblemáticas de los Estados Unidos así que esto que tiene un un mensaje una resolución gráfica partió desde una necesidad de comunicación y no y fue una idea en sí misma más allá de su ejecución que para mí es importantísima acá a continuación les voy a mostrar algo que me parece muy interesante como un diseñador gráfico que en este caso trabaja con palabras como les dio a esas palabras el rol de que construyan una imagen justamente que ese esas partes que son letras construyan en ese todo y que haya un mensaje que quede claro a la hora de poner una palabra este diseñador que también es ilustrador que es artista visual que ha hecho desde puestas en museos escenografías ha hecho de todo y ha trabajado como director creativo en Facebook y otras empresas de altísimo este impacto en su comunicación es interesante cómo trabaja con el recurso solamente de la tipografía para que entiendan un poco a mí lo que me gusta cómo los mensajes se siguen transmitiendo a partir de una idea Huslla espacio práctica plástico llor col 힘� b llor llor ¡Gracias! 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 Hey. Hello. Hello. Hi. Oh no... y así podríamos seguir infinitamente es un trabajo que él hizo su proceso de estudiante y que después lo volvió como un hobby y a pesar de haber finalizado su carrera en artes visuales él siguió desarrollando esto y lo cerró en un libro que se llama justamente La palabra como imagen así que es interesante que lo puedan ver buscar está en internet y si lo pueden conseguir está muy piola muy lindo para ver acá les muestro como un artista que es un ilustrador a través de su manera de comunicar es muy claro muy simple y como Joval Robichik es un artista que logra enfocar lo cotidiano las relaciones personales entre cualquiera de nosotros mismos en lo que hoy hablaba Rulo esto de los insights ¿no? bueno ¿cómo identifica determinados comportamientos con uno mismo con un dispositivo y con con los seres ¿no? en este caso como las mujeres con los hombres y como se siente en este caso el personaje de la izquierda solitaria a la hora de poder estar navegando con su celular ¿o cómo interpreta en este caso la manera en que se da ese vínculo entre esta mujer con todos los hombres que fue pisoteando o después de una relación sexual como la chica cuando se se va de esta relación se queda con un pedacito de él entonces me parece que cualquiera de estas resoluciones más allá del trazo y que es algo característico de este ilustrador cómo estas ilustraciones fueron pensadas es lo bastante interesante y cómo en la composición está lo necesario lo justo y lo necesario justamente para que la idea se pueda comprender hasta ese juego y esas comparaciones entre el objeto y el personaje y me parece que es brillante la manera en que lo resuelve así que es un personaje es un ilustrador que tiene muy clara la observación es muy interesante su trabajo pueden buscarlo en Instagram y donde van a ver cómo está la mirada de él en las cosas realmente cotidianas de uno en la soledad uno con las relaciones interpersonales uno con la tecnología así que es muy muy interesante que puedan ir descubriendo cómo resuelve historias a través de pocos elementos y como también me parece como más que lindo que puedan ver este personaje es un artista israelí que es artista es ilustrador y también diseñador gráfico que ha desarrollado un montón de campañas para un montón de marcas trabaja con un poder de síntesis impresionante entre la figura y fondo y les voy a mostrar un pequeño trabajo que él hizo para propina caixa 2 mensal petrol a lama da corrupción vazó a casa caiu y quien lavaba de entró en otra lavaje la lava jato que sejan premiadas las relações que la verdad sea ouvida por todos los íngulos llegó la cuenta y en dólar adivinhe que va a pagar globo news nunca desliga es increíble como lo desarrolló y me gustaría que puedan ver su trabajo como ha logrado a través de las ilustraciones construir mensajes y como algunas marcas lo han contratado para poder justamente traer de una manera simple y sintética llegar a a decir algo es realmente poderosa la manera que él trabaja el alto contraste la figura fondo y con colores plenos lo muy lindo de este comercial y de muchos de sus videos es si uno elimina la la que sería la voz en off la idea se entiende igual es increíble porque es tan potente la resolución de cada uno de los estímulos visuales en el cual construye un mensaje y un significado que se va decodificando de una manera totalmente fluida y natural y eso es impresionante poder lograrlo y acá les traigo también un ejemplo que me parece de los desarrollos así como visuales finos y lindos que es un estudio de comunicación porque es un estudio más tradicional una mezcla de estudio de diseño y agencia de publicidad francés que se llaman los creatonautas que más allá de su negocio como estudio y agencia ellos en las redes sociales desarrollaron todo lo que es una comunicación que tiene que ver con esto con la construcción de imágenes que unen dos mundos desde dos animales un objeto de un animal un objeto con otro objeto y lo que más me llama la atención es eso justamente el impacto visual que logra en la construcción de esas dos cosas como nuestro cerebro si tuvimos o no tuvimos experiencia con un cassette no importa lo vamos a identificar como tal logrando un producto que inclusive ellos después comercializan como estampas de la remera pero acá la calidad con que se resuelve esa construcción de ese mensaje es para mí de un acabado de una belleza muy fina como cada elemento reemplaza al otro en esa construcción de lo que a simple vista identificamos y sabemos que va en ese objeto como el huevo reemplaza la silla y más de uno seguramente vio ese formato de silla en cualquier tienda de diseño así que me parece que es muy interesante la observación que ellos hacen de cada objeto y cómo logran identificar ese mejor match dónde ponerlo porque tampoco es fácil identificar que cada en este caso un animal tenga como los ojos del huevo que es la imagen característica que puede ir en ese lugar bueno algo también que tiene que ver con esa metáfora y esa construcción y que para mí me parece de una calidad y de una construcción de mensaje tan importante que yo no tengo duda de que cualquiera de estas imágenes que yo les mostré podrían ser las visuales de una campaña de cualquiera de estas marcas de Nintendo hasta una librería me parece que logra algo que veníamos charlando cómo lograr impacto cómo llamar la atención y en el contraste de objeto figura figura persona persona animal se logra llamar la atención y que nuestro ojo construya la historia de una manera totalmente inconsciente pero por lo menos el mensaje llega y no solamente me quedo con esto porque volviendo a que las ideas se pueden transmitir de una manera muy trabajada como es la síntesis en los primeros ejemplos que les mostré hasta muy elaborada con el retoque fino y prolijo de estos artistas o ilustradores hasta cómo un personaje como Pablo Rochat es hoy tan viralizable su trabajo tan observado y tan seguido hasta por marcas que no en teoría no deberían estar vinculadas y sin embargo lo han contratado para determinadas ejecuciones muy particulares y donde él que tiene una experiencia de haber trabajado en agencias de publicidad ha logrado como posicionar su trabajo y su mirada que a través del humor y del absurdo construye mensajes que claramente en sus Instagram son estímulos visuales y que a través de justamente el absurdo y el humor él toma partida de eso y se ríe de lo que tiene que ver con lo cotidiano lo que nos rodea y cómo esa observación es tan clave a la hora de contar una imagen como por ejemplo los cables pelados de cualquiera de nuestros conectores que no tengo duda de que en todo esto se ha pasado o cómo esta construcción y elaboración de la imagen le ha servido a él para hacer algo muy parecido que fue en uno de sus posteos y terminó siendo la tapa de la revista New York hasta uno de sus posteos muy para mí me gustó divertido que fue esa deformidad infinita de un CT de alarmas que tiene el iPhone bueno eso con mayor elaboración o menos elaboración logró algo que es impacto de tener mi mirada de tener un segundo en mi caso es sacarme una mueca una risa o en otro caso es generar una emoción y lograr empatía desde el dolor de la tristeza así que las imágenes tienen que para mi gusto y para mí mi objetivo cuando doy esta clase y esta este curso es lograr potencia llamar la atención y digo esto porque las ideas las puede resolver un ilustrador un fotógrafo un personaje que solamente saque fotos espontáneas así que no me vengan más porque las ideas solo lo piensan los creativos somos todos creativos a la hora de pensar algo solo tenemos que prepararnos con la mejor cantidad de herramientas para poder contarlas a esas ideas ¿cómo contarlas? a través de esta frase que para mí es brillante que es la esencia del impacto es saber decir las cosas de la forma en que otros jamás lo han dicho para mí uno de los creativos de escuela como digo más importante de la publicidad americana parafraseando eso para mí es la esencia del impacto es saber mostrar las cosas de la forma en que otros jamás lo han mostrado por eso hablemos con imágenes